Saludos, presidente. Nos encontramos aquí en la estación Mari Pérez. Ya comenzaron los trabajos de lo que es el corte y empalme del cable tractor de sistema teleférico Guarera Repano, que, bueno, es el principal atractivo turístico de Caracas. Y aquí me encuentro con el presidente de Ventel y con el señor Fernández de General Trade, su presidenta, que es la empresa que está haciendo el corte. Señor Fernández, cuéntenos qué es lo que se está haciendo. Acá empezamos con el proceso de abrir el cable para poder empezar a descorchar por un cortorón, el cable está compuesto por seis corones, en el cual vamos a cortar en este momento 12 metros del cable para poder prolongar su vida útil y la operación del teleférico en este momento. Se hacen tres cortes, ¿verdad? En todas las, máximo. Este es el primero que se le debe hacer. El primero que se debe hacer, el segundo se hace aproximadamente dentro de siete años. Cinco y siete años. Cinco y siete años. Bueno, aquí estamos, presidente, y esperamos darle al pueblo de Caracas y al pueblo de Venezuela las mejores noticias con la puesta en actividad próximamente del sistema teleférico Guaraira Repano. Muchísimas gracias. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Venezuela!